¿Qué tal Federico, Verónica? ¿Cómo están compañeros? Buenos días, desde muy temprano se viene ejecutando un operativo de clausura de locales clandestinos. El área de fiscalización de la Municipalidad de San Juan del Urigancho habría detectado estos precios ubicados en el Girón Chinchavisuyo, aquí en San Juan del Urigancho. Pero para ahondar un poco más, ¿cuál es el procedimiento y desde cuándo se ha notificado a las personas que administran estos locales clandestinos? Nos acompaña el alcalde de San Juan del Urigancho, el señor Jesús Maldonado, para que nos pueda explicar y para que el televidente conozca. ¿Cuáles son los procedimientos? Si bien es cierto que en este momento se está efectuando una clausura temporal, pero ustedes habían detectado esta actividad no sólo cuando han hecho el patrullaje y también la fiscalización, sino a través de la denuncia vecinal. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días. En principio es una clausura definitiva. Nosotros ya habíamos hecho clausuras temporales, donde los negocios que se encontraban en esta zona, que son 10, habían incumplido todas las normas municipales, eran locales donde se ejercía la prostitución clandestina, donde probablemente incluso había todo un tema de explotación sexual, eran bares clandestinos, eran locales que habían sacado sus licencias para restaurantes, pero nunca ejercían como restaurantes, eran locales donde tenían venta de licor con damas de compañía, y lo que hemos hecho en principio es multarlos, segundo, hemos exhortado a que no continúen con este tipo de negocios, tercero, los hemos clausurado y han continuado con esta actividad y no nos ha tenido que dar otra salida que colocar estas bloquetas de concreto, que con eso ya no van a funcionar nunca más en esta zona. Bueno, ustedes en este momento están interviniendo dos cuadras de este girón, donde han detectado la ubicación de estos establecimientos, pero para que el televidente pueda conocer también. Si bien es cierto habla de locales clandestinos, en este caso de prostíbulos y de bares clandestinos, usted ha dado un detalle muy importante, que es el tema de que ellos acuden al área determinada de la municipalidad para sacar un permiso, es decir, estas personas mienten al momento de acudir a esta área determinada. Sí, mienten y encima nos hacen a nosotros perder presupuesto, porque tenemos muy pocos recursos para poder hacer estas acciones, y lo que hacen es, por ejemplo, sacan licencia para restaurante, nosotros le entregamos la licencia de restaurante. En esta esquina, este local que en este momento se acaba de colocar este bloque de concreto y se están colocando estos carteles de clausura, ¿qué funcionaba allí? Ahí fingía de restaurante, pero si lo ves en la parte alta, en estos cuartitos, ahí se estaba ejerciendo la prostitución clandestina y durante la noche se expendía licor de manera, digamos, indiscriminada y hacía que la madrugada sea caótica para los vecinos de Zárate, porque salían las personas ebrias, las asaltaban, entre otras cosas. Charlie, ¿puedes acompañarnos, por favor? Porque no solo es este girón, estamos atrás tuyo, no solo es este girón, sino también esta cuadra. Y nos llama bastante la atención porque incluso en uno de esos establecimientos se colocaba un aviso de que se necesitaba personal. Es decir, ya a libre albedrío buscaban de alguna u otra manera seguir incrementando el personal para atender, pese a que usted ya le había notificado que tenían que restaurar ese local. Es una modalidad de estas mafias que operan y sorprenden a muchas personas, algunas veces las explotan, las hacen trabajar un día y nunca las pagan. Por ejemplo, este lugar donde están viendo ahí las rocas, es un local donde estaba administrado por extranjeros, venezolanos para ser exacto. Y nos han amenazado, salían con armas, personalmente nos han dicho que nos van a matar si es que hacíamos este tipo de actividades, si los clausurábamos, salieron alguna vez a dispararnos. Entonces, es difícil, digamos, poder tener un tipo de negocio como ese y aquí se ejercía la prostitución. Aquí tenemos, por ejemplo, este cartel donde se dice se solicita azafata. Entonces, lo que también nos permite comprender un poco la situación aquí en San Juan del Urigancho y ver la cantidad de locales clandestinos que hay en diferentes girones, por ejemplo, estamos en ese momento en Zárate, con respecto al índice de criminalidad, ¿qué tanto permite también cuando ustedes hacen esos operativos reducir esa cantidad de delitos? Es una zona que los vecinos comentan, donde se ha incrementado inclusive. Mucho. Lo que hace la municipalidad, lo que hace nuestra gestión es recuperar el orden. Cuando clausuramos este tipo de negocios, lo que recuperamos es la tranquilidad de los vecinos. Evitamos y desmotivamos a los delincuentes que puedan permanecer en San Juan del Urigancho. Que la explotación sexual pueda hacerse en vista y paciencia de todos los vecinos del distrito. Federico, ¿tienes una pregunta? Sí, sí, porque el alcalde habló que los habían amenazado con armas y tal. Ya es un tema delincuencial mayor y quería saber si contaban una coordinación con la policía para estos operativos, si es que se tienen que enfrentar a verdaderos delincuentes que están armados, ¿no? Contamos con el apoyo de la policía, sí. Tenemos, el día de hoy hemos cerrado un convenio con la Policía Nacional. Tenemos 40 efectivos que trabajan directamente con la municipalidad, que de hecho nos han ayudado para el tema del tránsito, nos han ayudado para todo el tema, digamos, de la clausura de vías, para la garantía, digamos, de este procedimiento. Pero cuando hacemos el trabajo diario, que es la llegada de los fiscalizadores, la inspección que nos toca hacer, ahí es donde estos delincuentes amenazan a nuestros fiscalizadores. Sí, y alcalde, ¿qué querías saber? Yo antes de terminar... ¿Perdón, alcalde, nos escucha? No es el único operativo que se ha efectuado esta mañana, sino ustedes también han recuperado los alrededores de un mercado aquí en Zaharate también, donde se habían apostado comerciantes ambulantes e inclusive transportistas informales, y eso generaba un cierto detrimento para la actividad comercial, no solo de las personas que trabajaban al interior del mercado, sino también de aquellas personas que transitaban normalmente por esta zona. Sí, estamos hablando de la Alameda Barra de Oro que durante muchos años el comercio informal ha hecho que este sector se deteriore, se desvalorice y se convierta en una zona donde lamentablemente ya el comercio ambulatorio se ha extendido demasiado. Verónica, tienes una pregunta. Es que en abril quería preguntarle al alcalde, él dijo, me van a matar, que lo estaban extorsionando y que se estaba juntando 30 mil soles para acabar con su vida. Quería saber qué había de esas investigaciones. Absolutamente nada. Eso es lo que pasa a las autoridades de este país. Los amenazan, le dicen, y yo no tengo ninguna investigación. Ninguna, ninguna. O sea, ni siquiera nos citaron alguna vez para poder dar nuestro testimonio, pero hasta la fecha, ni siquiera un indicio, un sospechoso, nada. Le entregamos todas las grabaciones, les entregamos toda la documentación. ¿Ya continúa recibiendo amenazas de esa índole? Cerrar estos locales no genera amenaza. Cada intervención que nosotros hacemos no solamente es a las autoridades, a nuestros fiscalizadores, a nuestros funcionarios, pero vamos, nos dieron una responsabilidad los vecinos y tenemos que cumplir lo que nos han pedido. Muy bien, muy bien. Muchas gracias y mucha suerte en esta tarea que es, por supuesto, prolongada. Gracias, Jair, por la información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!